Mediodía accidentado en la ciudad de La Banda, cerca de las 13 horas en uno de los accesos al barrio Misquimayu, más precisamente sobre la ruta provincial número 51, dos autos colisionaron violentamente. Aquí en el centro de asistencia de La Banda fueron derivados los heridos de esta colisión. Fueron dos autos los protagonistas de este violento choque en el cruce de ruta 51 y la colectora de autopistas Juan Domingo Perón, a metros de uno de los ingresos al complejo habitacional. Se trata de un Fiat 1 que se dirigía por ruta 51 en dirección al hipermercado ubicado al otro lado del puente. Producto del violento impacto, el Fiat terminó dado vuelta con una menor en grave estado, que fue derivada al centro asistencial Banda, a esta guardia que estamos observando en estos momentos, mientras que el conductor de apellido Martínez, padre de la menor, con golpes en la mano, también fue derivado a este centro asistencial, luego, minutos más tarde, dado de alta y fue a observación a un sanatorio privado. En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría 12 y paramédicos del SEACE, que trasladaron a la menor que se encuentra por estos momentos internada en observación en este centro asistencial de la ciudad de La Banda.